A pesar de las numerosas obras realizadas por Obregón, poco pudo hacer para el fortalecimiento de las nuevas instituciones. Al acercarse a la sucesión presidencial, surgieron nuevos levantamientos. El motivo fue una disputa por la candidatura entre Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Las organizaciones de obreros y campesinos, junto con Obregón, apoyaron al general Calles. Los de la Huerta, inconformes con la decisión, se levantaron en armas. Los rebeldes fueron derrotados y el 1 de diciembre de 1924, el general Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la república.